El show de goles de la Liga Regional de Silda Polié es una presentación de Electromueble en Libertad y Ciudad del Plata y casas Óscar Castro en Silda Polié y Rafael Peraza. Momento de repasar los goles que ha dejado esta primera fecha de torneo promocional en la Liga de Silda y arrancamos con la victoria de Artigas, 2 a 0 ante Rampla con doblete de Sebastián Berriel aquí el primero de penal, el segundo tras este tiro libre de Moreira, el rebote en el portero Luis Iberriel que con golpe de cabeza anotó para cifra definitiva ganó Artigas, 2 a 0. Fue goleada de Estrella del Sur, 7 a 1 ante La Paz. Jorge Elcabezadía abría el marcador en el amanecer del partido. De tiro libre Federico Zarraute marcaba el segundo para el equipo de Estrella del Sur. Seguirá de largo en ese primer tiempo el conjunto de Estrella, bonita combinación, bonita pared para el gol de Diego González que marcaba el tercer tanto del partido. Luego llegará el primero de Rondán, Santiago Rondán con remate cruzado, inatajable para Durán. La lotería en el primer tiempo, Sergio Zufo con golpe de taco, marcaba el quinto gol. Aquí el séptimo nuevamente Rondán, el sexto fue marcado por Diego González. El descuento, el de la honra para el equipo de La Paz, fue marcado por Skaglia. Ganó Estrella en Cañada Grande, 7 tantos contra 1. Nos continuamos con la zona oeste y la victoria de Zacachispas ante Huracán 4 a 2. En el show de los tiros libres, Mauricio Castro marcaba la apertura del marcador para el equipo de Zacachispas. Decíamos el show del tiro libre, aparece el empate del partido. Diego Koeman Borges marcaba el 1 a 1. Nuevamente Borges, otra vez de tiro libre, la colgada del ángulo y marcaba el segundo para Huracán que lo daba vuelta y pasaba a ganar 2 a 1 ante Zacachispas. Pero el equipo de Naranjita llegará al empate con el futbolista Barrientos, anticipa el arquero Calero. Bonita combinación ofensiva para el doblete de Mauricio Castro y pone nuevamente arriba Zacachispas. Violento cruzado de remate para el 3-2. El 4 a 2, este bonito gol de Johan López. Ganó Zacachispas 4 a 2 ante Huracán en paraje Juncal. Vamos a la victoria de Peñarol ante River de Panta, Nicolás Vitete abrió el camino con este remate cruzado, la colgó del ángulo. El festejo con el atacante Facal que va a marcar en doblete porque aquí vino el centro, la pusieron en el medio y Facal con arco a Piacchere ponía el 2 a 0 en favor de Peñarol. El tercero nuevamente Facal, centro al corazón del área, solo Facal que cabecea entre los agueros, inatajable para Cameto y descontaba. Alexis Saavedra de tiro libre, si abrió la barrera, aprovechó Saavedra para poner el 1-3. Minutos más tarde nuevamente Alexis Saavedra con este remate le pica antes al portero Alfonso, se le va por arriba, igualmente ganó Peñarol. 3 a 2 ante River de Panta. El show de goles de la Liga Regional de Silda Polié lo continúa presentando Electromueble en sus locales de Libertad y Ciudad del Plata y casas Oscar Castro en Silda Polié y Rafael Peraza. Nos vamos a la zona este y ya es una grata realidad, Cruz Real sigue invicto en el torneo y le ganó el campeón de preparación al vigente bicampeón de la Liga. Con este gol de Robert San Giovanni, Cruz Real le ganó 1 a 0 a Juventud en domicilio, le ganó en Libertad el flamante campeón del torneo de preparación, pisó fuerte en Libertad, ganó 1 a 0 Cruz Real. Nos vamos al empate 1 a 1 entre Oriental y San Rafael, la apertura del marcador Andrés Colman de penal, se quitó la mufa, primer gol con el equipo de San Rafael. El empate, Nicolás Talla, cuando se iba al partido, anota el empate definitivo Oriental y San Rafael, igualaron 1 a 1. Juincamp ganó el clásico ante Independiente, el gol de Juana Rizabalaga para el único tanto del sábado por la tarde, Juincamp le ganó a Independiente. Y el otro clásico se lo quedó Ciudad del Plata, aquí la apertura del marcador. En muy bonita jugada colectiva, Maximiliano Sosa ponía el primer tanto del partido en favor del equipo de Ciudad del Plata. Le iba a dar vuelta a Recero, el gol, el anticipo de Luis de Armas tras el envío de Toral y ponía el partido 1 a 1. Después de esta senda de rebotes, no salía la pelota del área de Ciudad del Plata, el arquero Giel estaba como gato entre la leña. Le queda al futbolista Berni, que puso el segundo para el equipo de Recero que ganaba, 2 a 1. Jugada fortuita para el empate, Giel Plata, un rebote que deriva hacia el área y allí arremete Álvaro Rodríguez. Y en la hora, Peter Méndez, de tiro libre, le dio el triunfo clásico Zona a la Ciudad del Plata con este gol. Cerramos el show de goles de la primera fecha del torneo promocional. El show de goles de la Liga Regional de Silda Polielo presentó Electromueble en sus locales de Libertad y Ciudad del Plata y casas Oscar Castro en Silda Polié y Rafael Peraza.